Hola chiquets, le prometí a Nero que grabaría la sesión de esta semana, pero me temo que por problemas técnicos no he sido capaz de hacerlo. Así que voy a ver si puedo en 15 minutos o 20 minutitos haceros un resumen de lo que hemos visto en el curso de C Sharp. En concreto vamos a hablar sobre delegates. Con un pequeño ejemplo no le busquéis demasiado sentido, es un ejemplo técnico. Aunque intentaré que quede claro cuál es la utilidad de los delegates en C Sharp, que es muchísima. Ya veréis, es interesante. Para trabajar vamos a jugar con esta pequeña clase. Es una bolsa de números. No le deis más vueltas, es lo que parece. Una bolsa con números. De hecho tiene un array que se rellena al arrancar con 10 logs. Los logs que tenemos aquí serán los que utilicemos para poder aplicar distintos delegates sobre ellos. En realidad los delegates ya veréis que se utilizan cuando quieres cambiar el comportamiento de algo o cuando una parte del comportamiento de un objeto, de un proceso, no está completamente definido hasta el momento en el que quieres realmente aplicarlo. Mirad, quizás no sea el mejor ejemplo que se puede buscar para usar relegates, pero nos van a servir. Imaginaros que lo que queremos hacer es, bueno, disponemos de una serie de elementos que tienen la capacidad de mostrar la bolsa de números. De hecho tienen la capacidad de mostrar una serie, un array de números en un dispositivo de salida. Nuestro triste ejemplo van a ser componentes que sean capaces de mostrarlo en la consola, pero podrían ser ventanas, podrían ser pantallas, lo que fuese. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento determinado nos puede interesar, sí, ya lo sé, estamos mezclando el comportamiento con la visualización, pero solo hasta cierto punto, o sea que no critiquéis demasiado esta parte. Quiero decir que en un momento dado nos puede interesar que la bolsa de números se muestre por pantalla. En ese caso quizás deberíamos poder invocar algo de este estilo. Ok, mirad, una operación de mostrar, una operación de mostrar que coge los números y los presente por pantalla. Aquí podríamos poner el código necesario, que en este caso podría ser, no lo sé, un console.brightline de cada uno de los números, por ejemplo. El problema que tenemos es que estamos entonces acoplando completamente la forma en que se muestra la información, el objeto de dominio, con el propio objeto de dominio. Algo que no es práctico si lo que queremos hacer es, como hemos dicho antes, mostrar esta bolsa de números en distintos dispositivos o en distintos sistemas de interfaz y de usuario. ¿Qué es lo que podríamos hacer entonces? Podríamos indicar como parámetro en el mostrar, podríamos indicar un objeto que fuese el encargado de llevar a cabo el trabajo de mostrar los números. Imaginaros que tenemos objetos que implementan una interfaz y renderizador. Si quisiésemos mostrar los números, probablemente lo único que tendríamos que hacer sería algo del estilo renderizador.visualizar o renderizar de los números. Pero ¿qué sucede? Que aquí estamos ya montando un concepto explícito para poder mostrar los números que queremos hacer. Y realmente nosotros no creemos en este caso que merezca la pena llevar a cabo la creación de un tipo específico para esto. Además, de esta manera, cuando ejecutásemos el mostrar, solo enviaríamos los números a un determinado dispositivo. Cuando quizás también nos podría interesar enviar el número a más de un dispositivo simultáneamente. Los delegates te ayudan a solucionar esto. Y lo hacen de una forma muy, 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 muy compacta y muy elegante. Mirad, vamos, para empezar, vamos a montar esta rutina a renderizar como un delegate. Si os fijáis, se llama renderizar y tiene un parámetro que es un array de long. Me vengo aquí arriba. Me vais a permitir que use el mismo fichero para hacer todo el trabajo. Y public delegate renderizar un array de longs. Con el resultado, perdonad, arg. Void. Mirad lo que he hecho aquí. Esto es bastante más sofisticado de lo que parece. Porque aquí lo que estoy explicitando es un objeto. Un objeto que implícitamente va a contener una lista o un array o como lo queráis llamar de objetos que implementan una rutina llamada renderizar que devuelve void y cuyo parámetro es un array de longs. Cuidado, el delegate no va a hacer trabajo. El delegate solo acumula objetos que tienen rutinas de este estilo. Y apunta, dentro del delegate, se apunta a cada uno de estos objetos y cada rutina con esta firma que incluyen estos objetos. El nombre no es importante. Es importante el resultado y es importante el número de parámetros. Por eso se llama delegate. Los objetos que harán el trabajo son estos elementos que os he dicho que tienen esta rutina. No el objeto que se creará basándose en el tipo que acabáis de definir aquí. En el tipo de delegate que acabáis de definir. Esto es muy confuso. Es más fácil de explicar con un lápiz y un papel y la pizarra. Pero también creo que si hacemos el ejemplo quedará claro. Por cierto, ya sabéis, si por ahí localizáis un buen software o hardware que me deje dibujar de una manera cómoda en pantalla, en los screencasts, y que no cueste 5.000 millones de euros, oye, mándadme el link, mándadme la referencia. Y no, no soy capaz de hacer diagramas con el ratón. Parece que haya sobrevivido a algún tipo de accidente trágico, pero por los pelos. Me salen todas las líneas torcidas. Mirad, para intentar simular todo lo que hemos montado ahora, y montar dos, se les llama targets. Dos objetos que el delegate pueda invocar para llevar a cabo el trabajo. Vamos a crear un par de clases y vamos a jugar a que hacen cosas más emocionantes de las que realmente nacen. Por ejemplo, un primer dispositivo va a ser una pantalla compacta. Y va a simular la capacidad de mostrar, yo qué sé, imaginaros información en un display LCD de estos pequeñitos. ¿Cómo? Hablándola al puerto serie, etcétera, etcétera. Oye, que me da igual. Vamos a crear una rutinita que mande cosas a la consola diciendo que es una pantalla compacta y seremos felices igual. Es un ejemplo técnico, ¿de acuerdo? La rutina en sí podría ser algo así, algo de este estilo. Public void mostrar en LCD los longs. Bueno, sí, voy a usar el mismo nombre. Los longs que estábamos trabajando. Y en este caso vamos a hacer unos tristes bright lines o si queréis, por dar un poquito más de emoción. Un bright line con unos asteriscos. Los asteriscos siempre visten, siempre están bien. Otros asteriscos por aquí. Y aquí vamos a hacer un for para mostrarlo todo seguido, entre líneas. La magia del screencasting hace que os podáis saltar el código más aburrido. Mirad. ¿Lo veis? Magia. No le deis muchas vueltas. Muestra todo el bucle separado por espacios. Ya está. Imaginaros que realmente cuando se ejecuta esta rutina, los datos van a parar a una pantallita LCD. Y bueno, vamos a montar también un class formulario. Formulario tendría diversas operaciones para introducir datos por parte del usuario y como parte de los datos, por el motivo que sea, el usuario precisará consultar los números que hemos visto antes. Así que podría tener una rutina, algo del estilo public void, presentar ayuda. Por ejemplo, en este caso, en este caso, estoy cogiendo el ejemplo anterior y copiando y pegando. En este caso, cambiamos lo que teníamos por signos distintos y así sabremos que estamos ejecutando esta rutina de forma clara. Imaginaros que esta clase tiene un formulario y que al pulsar en algún momento un botón se le pide a la bolsa de números que se muestre dentro del formulario como una presentación de ayuda. Ya, no es el ejemplo con más sentido que he hecho. Pero bueno, nos servirá. Fijaros que ambas clases tienen rutinas que devuelven void y cuyo parámetro es, su único parámetro es un array de longs. Lo tenéis aquí también. Podría haber hecho incluso dos rutinas distintas. Podría haber aquí añadido una tercera rutina dentro de esta clase con un array de longs. Y el delegate podría decidir, podríamos indicarle al delegate que queremos ejecutar de un objeto formulario, queremos ejecutar esta rutina o esta otra rutina. No tendrían por qué estar en clases diferentes. Quizás después lo hagamos o quizás no. Pero me gustaría dejároslo ahora comentado. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a bajar y vamos a ir al main. Recordad, tenemos el delegate que va a ser un objeto capaz de recordar a su vez varios objetos llamados targets que contienen rutinas con una firma como esta. Devuelve void y se le pasan parámetros. Por otro lado vamos a tener un formulario con una rutina que cumple la firma del delegate y una pantalla compacta que tiene la misma situación en este método que vemos aquí. Por otro lado tenemos la bolsa de números. La bolsa de números, su mostrar, ya no le vamos a pasar un irrenderizador que nos obligaría a crear un... a crear una interface. Lo que le vamos a pasar ahora es un objeto del tipo del delegate que hemos visto aquí. Este renderizar que hemos visto. Fijaros. La sintaxis es quizás algo confusa. Pero porque renderizar apunta un objeto, un objeto de tipo renderizar, del tipo renderizar que hemos hecho, que hemos definido como delegate aquí arriba. Apunta un objeto de este tipo, un objeto que mantiene una lista de objetos que contienen rutinas como bla, 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 bla. La sintaxis de acceso a objetos normalmente implicaría añadir un punto. Pero lo que queremos hacer no es acceder a las propiedades del objeto delegate. Lo que queremos hacer es que ejecute cada una de las rutinas que ha apuntado como rutinas delegadas, como las rutinas que implementan la funcionalidad. Para hacerlo, simplemente utilizamos los paréntesis, casi como si fuese un operador. De hecho, ha sido el casi. Fijaros. Esto está haciendo que entremos dentro del objeto renderizar y que este objeto renderizar recorra cada uno de los delegados que le hayamos añadido. Y que para cada uno de los objetos delegados ejecutará la rutina que le hayamos indicado en el momento de crear este objeto, en el momento de crear el delegate. Vamos a hacerlo ahora. Y ya veréis como resulta más claro cuando se visualiza, cuando se escribe, cuando se ejecuta, que cuando os lo estoy explicando sin poder dibujar nada. Vamos a ello. Primero necesitaremos nuestra bolsa de números. Esta bolsa es igual a una nueva bolsa de números. Ok. Ahora necesitaremos los objetos que contienen las rutinas que el delegate querrá invocar. Necesitábamos, por lo tanto, un objeto de tipo formulario. Bueno, de hecho, oye. A ver si dejo de ser ya rancio. Y un objeto de tipo pantalla compacta. Muy bien. Fijaros. Vamos a crear ahora el delegate pasando como parámetro el primer objeto target. El primer objeto que contendrá la rutina que queremos ejecutar. Explicitando dicha rutina. El delegate era un renderizador. Un renderizar, perdonad. Podemos crear con un renderizar pasando dicha rutina. Formulario. Formulario. Punto. Perdonad, que he puesto la F mayúscula. Formulario. Punto. Presentar ayuda. Ah, esto es interesante, ¿eh? Creáis un objeto de tipo renderizar. Un objeto del tipo del delegate. Y le indicáis el objeto que debe invocar cuando se usen los paréntesis sobre este renderizar. Y, además, la operación concreta que queréis que se invoque. Lo que va a suceder es que, cuando se haga un renderizar paréntesis paréntesis, se ejecutará toda la lista de targets de este objeto delegate. Esto se produce aquí. Y, al hacer este renderizar números, se va a ejecutar una lista que incluye esta operación, este método, de este objeto. Y, como os he dicho, es una lista. Podéis añadir más de uno. Por ejemplo, así. Renderizar, más igual, pantalla compacta, punto, mostrar en LCD. Ahora, vuestro objeto renderizar tiene dos targets. El primero está, de hecho, en renderizar punto target. Si hacéis un console.brightline de renderizar punto target, veréis que este target se refiere a esta operación de este objeto. El resto, pues, está en su lista interna de targets. Si queréis, podemos poner por aquí... Bah, no me denunciéis por poner chivatos tan tristes como este. Ok, mirad. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente ejecutar sobre la bolsa su operación mostrar, indicando como delegate, como objeto que contiene las rutinas que queremos que se ejecuten, nuestro renderizar. Y aquí, bueno, dejadme que ponga una pausa para que no se nos cierre la consola. Fijaros aquí. Esta operación lo que va a hacer va a ser invocar la rutina que veis aquí. Que a su vez va a invocar la funcionalidad del objeto delegate. El objeto delegate tiene una lista con dos targets. Este target y este target. Bueno, pues, al llevar a cabo esta invocación de aquí, va a ejecutar ambos targets. Veréis cómo se ejecuta el presentar ayuda, que lo distinguiréis porque tiene los sharps. Y cómo se ejecuta después, el mostrar en LCD, que lo distinguiréis porque tiene, aquí están, las estrellitas, los asteriscos. Vamos a darle un paralante. Ouch, me ha quedado más horrible de lo que pensaba, pero se me ha olvidado hacer aquí un bright line. Pero me lo perdonáis, ¿verdad? Fijaros, en el chivato que hemos puesto aquí, vemos cómo el target es la operación pantalla compacta de demoDelegates. Y después procede a ejecutar este mostrar. Este mostrar llama renderizar. Renderizar hace, perdonad, este mostrar hace un renderizar paréntesis, pasando los números. Y primero se ejecuta el primer delegate. Segundo se ejecuta el segundo delegate. ¿Qué hemos hecho? Por eso, le hemos indicado a este objeto parte de su comportamiento en tiempo de ejecución, pasándole, en el fondo, una operación a ejecutar, una función a ejecutar, o en este caso, una lista de funciones. Esto te aporta muchísima flexibilidad porque, como podéis comprobar, pantalla compacta y formulario no comparten diagrama de herencia más allá de que ambas son objects. No hemos tenido que inventarnos una interface. En algunos casos, crear una interface tiene sentido, pero en otros casos, lo único que hace es, de una forma muy, muy, muy forzada, establecer una relación de herencia, una relación conceptual entre elementos que son demasiado diferentes, como para que la compartan si no fuese por motivos técnicos. Los delegates nos evitan este problema. Podéis verlo como una forma de paso por parámetro de funciones, que es lo que nos lleva ahora a chafardear la siguiente sintaxis, la sintaxis de lambdas, que está bastante relacionada con los delegates. Aunque, perdonad, en lugar de haber hecho toda esta parte que vemos aquí, se me había olvidado de explicaros esto. Podríamos haber hecho lo mismo de una forma más compacta, con un bolsa.mostrar, new renderizar, el delegate, pasándole formulario.presentarayuda, si quisiésemos que la lista de objetos target del delegate solo fuese la operación presentar ayuda del formulario. Esto es lo que vais a encontrar más a menudo. Os lo dejo por aquí comentado y hablamos de las funciones lambda, que como os decía, es algo bastante emocionante. Una función lambda, una lambda expression, básicamente es una sintaxis muy compacta para definir una función en un punto concreto del código y dicha función va a crearse como un delegate, como un target de un delegate cada vez que se ejecuta ese código. Más adelante, hacia final de curso, veremos cómo podemos aprovechar esto con el tema de la gestión asíncrona de operaciones, que realmente la facilita de manera extraordinaria. Los que hayáis hecho Javascript lo sabéis. En este ejemplo, solo os voy a enseñar una manera aún más compacta de invocar en la operación de mostrar de la bolsa sin necesidad ni siquiera de haber creado una clase explícita con una operación de renderizado. Mirad. Si os recordáis, bolsa, su operación mostrar, precisa de un objeto delegate que apunte a un target que contiene una función cuyo parámetro es un array de launch. Bueno, pues, podéis crear ese objeto delegate explícitamente aquí, sin necesidad, perdonad, ese objeto target explícitamente aquí, sin necesidad de definirlo como hemos hecho antes. Antes hemos definido una clase, he hecho dos, como el pantalla compacta para poder crear esta rutina. Lo que vamos a hacer ahora es definir una rutina de este estilo con esta firma directamente aquí, como parámetro. El delegate va a tener como target la rutina que pongamos aquí. Esta rutina es una lambda expresión y básicamente se crea una instancia de la misma cada vez que se ejecuta esta sentencia. En nuestro caso solo pasamos una vez por la línea 82, así que solo se va a crear una vez una instancia de la lambda expresión. Pero bueno, volveremos a ello a final de curso. Mirad la sintaxis. La sintaxis más verbose incluye la declaración de la... de los parámetros. En este caso, los parámetros eran un array de longs, por ejemplo, long números. Fijaros que lo pongo entre paréntesis. Esta es la lista de parámetros de la función de la lambda expresión que estamos creando. A continuación, no se debe de abrir directamente llaves. Se utiliza el signo de la flecha para marcar que defines el bloque de la función aquí. Fijaros, ahora sí podemos abrir llaves. Ok. ¿Qué es lo que tenemos aquí ahora? Perdonad, voy a subirlo aquí porque será más fácil de leer. ¿Qué es lo que tenemos aquí ahora? Aquí tenemos una lambda... una función. Esto es una función, una lambda expresión. Una rutina, un método al que le paso como parámetro un array de números y el código del método se encuentra aquí dentro. Mostrar recibe un delegate cuyo target es esa función. De manera que aquí tengo un delegate cuyo target es la función que acabo de definir. De manera que al ejecutar el delegate va a recorrer todos sus elementos de lista que en este caso solo es uno que es esta función que tengo aquí y va a ejecutar el código que yo ponga aquí. Por ejemplo, in4each de... ¿Qué ponemos aquí? var num in números console.brightline del num ¿Qué es lo que tenemos? Una forma hipercompacta de darle un target a un delegate sin tener que crear ni siquiera clases. Podéis imaginar 100.000 momentos en los que esto os va a parecer interesante y veremos algunos de ellos con más calma más adelante. Fijaros que voy a darle al ejecutar y el resultado perdonad que lo tenía en la otra ventana aquí está. ¿Veis el forage? Jeje tremendo. Esta es la ejecución que hemos llevado a cabo. Ah, pero diréis bueno, está bien no está mal ¿Se puede mejorar? Sí que se puede mejorar. Mirad para empezar hey mostrar tiene como parámetro un renderizar y renderizar te obliga que el target del delegate tenga un array de números como parámetros de longs. ¿Para qué vamos a volver a explicitar esto otra vez aquí? No es necesario explicitar el tipo de dato del parámetro y de hecho para qué voy a envolver esta expresión entre paréntesis si solo tiene un elemento lo puedo quitar también. Muy bien y aquí tenemos dos sentencias pero imaginaros que solo tuviésemos una imaginaros que fuese esto mucho más sencillo esto va a quedar un poco triste pero imaginad que lo que quisiésemos hacer no fuese recorrer todos los elementos sino simplemente mostrar su longitud algo de este estilo ¿Ok? Si tenéis esto ya tenemos una única sentencia aquí dentro si tenéis algo así que es algo que sucede muy a menudo de manera que hey me sobran las llaves me sobran esta llave que tenéis aquí me sobra esta llave que veis aquí este punto y coma ahora ya no es necesario por temas de sintaxis y si este salto que vemos aquí no sobra con lo que podemos dejar nuestra función nuestra lambda expression tan compacta como esto esto es algo que se puede hacer muy a menudo y bueno en este caso no es muy emocionante ejecuto solo para que veáis que realmente el resultado es el que se espera pero fijaros esto es hermoso esto es elegante es hiper compacto además recordad que cada vez que ejecutemos esta sentencia esta línea de aquí se va a crear una nueva lambda expresión se va a crear un nuevo objeto con un nuevo target esto tiene un interés grande pero lo veremos más adelante en el curso la próxima sesión hablará de de eventos veremos cómo podemos aplicar todo este sistema a la gestión de eventos no estoy grabando las sesiones de este curso aunque me lo plantearé hacer la próxima si hacemos una edición dentro de poco de una nueva edición dentro de poco del curso de C Sharp de certificación de C Sharp probablemente las grave incluiré una versión algo más elaborada de este ejemplo alguna versión con algo más de estilo ¿de acuerdo? gracias por aguantar ni media hora esto lo tenéis súper controlado